Hola Soledad, aquí estoy. Quiero comenzar a hacer el interior de tus figuras y necesito más información, ¿vale? Pero vamos a irnos a la mesa que quiero dibujarte algo para explicarte las posibilidades y las cosas que se podrían o no hacer. A ver, vamos a buscar un espacio libre aquí en esta agenda y vamos a la mesa y te dibujo algo. Un garabato, pero a ver si te ayuda. Porque, a ver, tu vestido es todo entallado y lleva como una especie de capa. Entonces, si la figura está de pie, pues yo puedo agregar tela y crear esa capa, ese movimiento, si está de pie. Ahora, si tú querías incorporar como que fuera como una sirena y en esa postura que vimos de la película que me enviaste, obviamente, ya de pie no se verían las piernas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la postura ideal. Gracias. 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 Gracias.